¿Qué es usted? Sí. ¿Qué es usted que me está confundiendo con alguien? A ver. Sí, ¿no luchaba usted? ¿Se luchaba? Sí. ¿Estaba luchando, señorita? ¿No luchaba? ¿Sigo luchando? El pelo, el cuerpo, ¿no es que usted es luchador o sea? ¿Me está confundiendo? ¿De veras? ¿De veras? ¿Me está confundiendo? Me está confundiendo.